Según el Coronel Santiago Garavito Aranzazo, comandante de la Policía del Magdalena Medio, las autoridades rechazan estas acciones y están tras la pista de los responsables de estos graves hechos en el Distrito Petrolero. La Policía Nacional y de nuevo me abrogo los que estamos aquí presentes, rechazamos rotundamente cualquier tipo de acción de terrorismo que va en contra, no solamente de una institución sino de la sociedad porque cualquiera de estas acciones en contra de estas instituciones afecta directamente el desarrollo de una población, el desarrollo de una ciudad. El alto oficial también se refirió a la importancia de hacer la respectiva denuncia ante cualquier tipo de extorsión que se presenta en la región. Frente a los temas de extorsión siempre hemos dicho de manera inmediata informarnos de manera oportuna existen una recompensa por supuesto frente a quienes nos den información para dar con la captura de aquellas personas que cometen estos hechos y pues atemorizan a la ciudadanía. Finalmente Garavito Aranzazo destacó la captura de una veintena de personas por diferentes delitos y la incautación de armas y estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.